Un ciudadano se encuentra afectado por hechos ocurridos el año anterior y que con la ola invernal ha incrementado aún más su situación de riesgo. Mi vivienda desde octubre del año 2018 se desplomó la vivienda que vemos en la parte de atrás y el camino. En el momento me está bajando una cantidad de agua alarmante como se puede ver en el video y en lo que está registrado, que me está perjudicando demasiado mi casa. Yo tengo una niña de 3 años y tengo un niño de 14 años, mi esposa y mi persona. La verdad en estos momentos me siento muy asustado porque cada vez que llueve baja semejante cantidad de agua y eso me puede perjudicar. Tras los hechos ocurridos, el señor Ángel de Jesús Vázquez interpuso acción de tutela, manifestando que él es el directamente perjudicado y que necesita la adecuación del camino peatonal para evitar que la problemática empeore. Eso es un camino peatonal que conduce desde la escuela Llanadas 3, o sea del barrio, este barrio y por acá por la Cicumbalar bajan todos los niños a estudiar a la escuela Llanadas 3, aparte de las personas que transitan por ese camino peatonal que es de la alcaldía municipal. Esa es cuestión de la alcaldía que debe colocarse en la situación y arreglarme esa situación porque la verdad yo soy el perjudicado acá de todo lo que está sucediendo, tanto por el camino como lo que vemos en la parte de atrás de escombros y vigas que han quedado colgadas del desastre anterior. Me encuentro muy preocupado porque esta vivienda que tenemos acá también se puede desplomar. Preocupado por su vivienda y la seguridad de su familia, realiza un llamado a las entidades competentes para que se tomen las medidas pertinentes. Yo solicito a los entes municipales que se coloquen en mis consideraciones porque me están afectando demasiado, entonces para que me colaboren y hagan ellos su parte que es la parte de hacer el camino peatonal. Esa es la inconformidad y la solicitud del habitante de Sesquicentenario ante las fuertes lluvias que aumentan el riesgo de derrumbe de su vivienda.